Concretamente, el Ayuntamiento y la Universidad pondrán en marcha siete proyectos de forma conjunta, entre ellos la potenciación de la enseñanza del español con actividades de difusión de la lengua o la construcción del edificio del octavo centenario. Además, también tienen previsto potenciar el sistema de préstamo de bicicletas. Para mí es una gran satisfacción que la Universidad se incorpore a este proyecto magnífico, que vayamos a tener unos puntos con bicicletas en los campus universitarios y un cierto incrementamos el número de bicicletas que tenía previsto el Ayuntamiento con otro número de ellas, que van a suponer del orden del 30% aproximadamente del total de bicicletas. La mejora y el acondicionamiento de las riberas del río Tormes, la transferencia a Universidad-Empresa o el ahorro energético son otras de las iniciativas que se pondrán en marcha, una colaboración que ya se viene plasmando durante estos años. Colaboramos también de una manera eficaz e importantísima la cumbre iberoamericana, que se albergó físicamente en dependencias universitarias. Era la ciudad de Salamanca la que venía la cumbre iberoamericana, después de haberla pedido con reiteración, pero físicamente la cumbre se celebró en el Fonseca, si no recuerdo mal. En definitiva, yo creo que hemos hecho lo que es normal. Finalmente, en este acuerdo también se contempla la creación de un centro de caracterización de recursos biológicos.